Y positivo Mi amor Esta mañana viniendo de Panamá directamente en el avión Tuve un sueño maravilloso Esta canción es una de mis canciones favoritas Y ha sido una de las canciones que ustedes más han apoyado en mi carrera Quiero que le den un fuerte aplauso al compositor de esta canción Que es de aquí de Venezuela, Ricardo Montaner Él dice así Mira mis manos tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor Mira mis ojos brillan así por ti Oye, te deseo que vienen Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos pueden besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme el beso a mí Que tira el paraíso Estación Gisola Darme el beso así Me llena de caer más Me llena de caer más Me llena de caer más Y le dice a ella Mira mis labios Acércate un poco más De qué manera De manera casual Cuando suspiro Aprovecha mi descuido Y ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Déjame de tu amor Te necesito Te necesito Es ir al paraíso Es casi un exilio Ahora un beso así Me llena de calma Me llena de calma Nubla mi mente Y que me llegue a nuestro punto De mi corazón Un besito Dame un beso así Que me llegue a telar Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que Dame un beso así Oye Llévame a tu paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce chico Dame un beso así Oye Tu boca es conmigo Que yo quisiera morder Dame un beso así Mira que brilla mi sol Te deseo Mujer Baby Yo te deseo Completita Que el cuerpo y el alma No te vayas Mi amor Dame un beso así Dame un beso así Para poderte feliz Dame un beso así Yo te ruego Bésame Dame un beso así Que de morder esos labios Jamás yo me casaré Un beso así Porque un beso tuyo Revive todo Todo Dijo mi ser Gracias mi amor Gracias mi amor Esto es mi amor Dame un beso así Dame un beso así Y si notas que yo tiemblo Y te ruego pa' ti Dame un beso así Dame agua de tu mente Si se viento de ti Dame un beso así No me hagas despañecer Dame un beso please Dame un besito baby Te lo pido Dame un beso así 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 Dame un beso así